Música Analizando las etapas de mi vida Con tantos fracasos que me hicieron Odiar la mía, perdóname mamá Por no encontrar la salida Perdóname papá por no ser lo que querías Perdóname a mí mismo por pensar que no podía Perdóname a todos los que le hice daño algún día Estoy arrepentido por lo que hice en esos días Pero hoy estoy tranquilo haciendo rap con mis compitas Con Alex yo el patroclo, las rimas las acoplo Fumándome un porrito ya sabes que me coloco Pasando días dices creo que estoy quedando loco Por culpa de la piedra y de fumar cristal enfoco Por culpa de esa mierda siento que me sofoco Pero le doy patela para no quedarme en eso Me enfoco en otras cosas menos en fracasar Para que algún día mi sueño pueda alcanzar Ya no cuento los días mi vida va a terminar Pero antes que eso suceda quiero lograr triunfar Para darle a toda esa gente de que hablar Y que digan que este vato si se la supo rifar Ya no cuento los días mi vida va a terminar Pero antes que eso suceda quiero lograr triunfar Para darle a toda esa gente de que hablar Y que digan que este vato si se la supo rifar Desde los 15 trabajando de obrero Pero no me quejo compa sabes me gusta el dinero Primero la humildad así me dijo mi abuelo Pero ponte bien verga porque muchos son culeros Yo lo aprendí a la mala y eso me tiene contento Porque aprendes de fallas homie sabes que no miento Camino sin destino y eso me mata por dentro Pero sigo adelante bien derecho por los chuecos El rap es mi camino así dijo el destino Por eso no me rajo no importa si estas conmigo Escucha lo que digo por si mañana muero Tal vez sea mi camino encontrarme con mi abuelo Esto es para ti y no se si suene bien Es que a veces quisiera pegarme un tiro en la 100 Yo pegarme un tiro en la 100 Es que a veces quisiera pegarme un tiro en la 100 Ya no cuento los días mi vida va a terminar Pero antes que eso suceda quiero lograr triunfar Para darle a toda esa gente de que hablar Y que digan que este vato si se la supo rifar Ya no cuento los días mi vida va a terminar Pero antes que eso suceda quiero lograr triunfar Para darle a toda esa gente de que hablar Y que digan que este vato si se la supo rifar Ya no cuento los días mi vida va a terminar Pero antes que eso suceda quiero lograr triunfar Para darle a toda esa gente de que hablar Y que digan que este vato si se la supo rifar Ya no cuento los días, mi vida va a terminar Pero antes que eso suceda, quiero lograr triunfar Para darle a toda esa gente de qué hablar Y que digan que este vato sí se la supo rifar Gracias por ver el video